La licenciada acaba de asumir la ingeniera Carmen Pirelli como delegada acá de Vialidad Nacional en Corrientes. Sí, nosotros ustedes saben que estamos a cargo de los cinco distritos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Entre Ríos. Y bueno, hemos evaluado y hemos sido, digamos, también tenía la misma noción Vialidad Nacional de hacer algunos cambios. El ingeniero Colombo ha sido una persona que ha sido afable, digamos, y ha mostrado una buena predisposición. Entonces se le ofreció hacerse cargo de otro distrito que Vialidad consideraba complicado. No sé su decisión final porque hoy está de licencia, pero se ha convocado para esta gestión a una persona muy joven, con mucha contracción al trabajo, con buenos valores, que nosotros confiamos en que le va a dar absolutamente un nuevo perfil a Vialidad Nacional. Y por eso la seleccionamos, digamos, ¿no? Hicimos una pequeña selección de personal, de gente que nos habían sugerido, acercado a los currículums, y también fue seleccionada por Recursos Humanos de Buenos Aires. Y la verdad que estamos muy conformes. Lo que tenemos que hacer ahora es darle mucho respaldo para que su gestión sea exitosa. ¿Cómo surgió la posibilidad de que la Generalitat Pirelista aquí se designara? Y la verdad es que por recomendaciones de gente técnica. No tiene ningún tipo de relación política, digamos así, no tiene militancia partidaria, sino distintos nombres surgieron de personas que conocen el sector, y por el perfil que nosotros mencionábamos y decíamos que queremos el compromiso absoluto con la transparencia, con la tolerancia cero a la corrupción, bueno, y también con la eficiencia, nos sugirieron varios nombres, analizamos, entrevistamos a los diferentes candidatos, y la verdad que fue la persona que más nos convenció desde ese punto de vista. Y creo que hay que entenderlo así, digamos. Hoy, desde el presidente para abajo, el modo de hacer política o el modo de gestionar ha cambiado, ¿no? Y esto realmente es así, para que se entienda. Podemos equivocarnos, pero la selección viene por los mejores, no por otra cuestión. Sabemos la historia que hubo con el tema de las obras viales en la Argentina, el no control o el tema del dinero del Estado Nacional. Sí, así es, y ha tenido causas todo esto de la corrupción que estamos viendo, del dinero que se llevaron en bolsas o en camionetas o en aviones, eso es muy grave, pero no es solo eso, digamos, la corrupción también se da en tener controles laxos, en malos pagos a las empresas serias, porque acá, digamos, han sido todos perjudicados. Las empresas con trayectoria han sido perjudicadas porque no se les pagó a término, empresas creadas a fin, únicamente con el fin de la corrupción, han tenido, digamos, esto de que ha sucedido y que es público conocimiento, y después hoy estamos o vamos a sufrir consecuencias muy graves de falta de inversión o de obras mal construidas. Gracias a ustedes. Gracias.